¿Cuál fue la experiencia de Cusco? Nos sirvió bastante, bastante ese amistoso y gracias a Dios salió todo bien. Bueno, bastante, bastante bien, un clima muy bonito, la hinchada también, gracias por el apoyo que nos dio allá. Sabíamos que era un partido amistoso, pero nosotros lo tomamos como si hubiera sido el torneo. Sacamos cosas positivas para cada uno de nosotros, los compañeros. Y importante, lo importante era mantener a los jóvenes que puedan seguir luchando con ese sueño de poder ser alguien en la vida. Bueno, quiero mandarle un saludo, bendiciones a toda la hinchada de Cusco que nos fueron a apoyar y sé que en el torneo nos va a ir bien con el apoyo de ellos. Somos Cusco.